Traemos 12 minutos y algo más del segundo tiempo, 0 a 0. Va a venir de la izquierda, yo con ansias de gritar un gol, una linda jugada. Todavía no pasa, viene Cerrito con Pochola, calzada por izquierda. Ahora entregan hacia adentro en el vértice del área por izquierda para Facundo Rodríguez. Arruca bien plantado el fly, el pelado Tealde. Le queda a Cantera, va picando Darias también por el otro de Manselmo. También pica Martín Ferreira por izquierda. Se abre y viene para él, la cambia todo Manselmo. Golpe de cabeza con el toco, le queda Cantera, está. Pegón, un hombre de Cerrito, gol en contra. Velázquez en contra, gol, 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 gol. Gol de Deportivo Maldonado. El último hombre que aparecía para sentenciar era Cantera con un colpo de y testa. Bien cerquita de la online donde estaba parado el arquero Larrea, que no salió. Le cuesta esto a Larrea a veces, ¿no? Y sin embargo, no le dio bien con la cabeza Cantera. Pero tuvo la mala fortuna el capitán Velázquez, el 12 de Cerrito, de llevarse la apuesta. Y mandar al fondo de las piolas de su propio arco ese balón. Incluso con el rostro, mirá que dos sentidos. Tal vez la nariz, alguna pieza dental. Incluso el árbitro está llamando a la sanidad que lo atienda. Porque tiene un duro golpe en la boca. Ese golpe en la boca fue de la pelota que entró al fondo de las piolas y puso. A los 13 minutos del complemento, el gol de Deportivo Maldonado. Así es el fútbol. Gana el conjunto Fernandino Nelson 1 a 0. Pasó dos veces la pelota por el área. No atinó nada el arquero. Tampoco los zagueros que se habían ajustado. Generalmente un buen trámite. Y también los pocos que hace el equipo Riván en ofensiva. Sin embargo, pasó la pelota dos veces. Dejaron cabecear a Cantera. El rebote en el zaguero y adentro, como les contó Guillermo. Estaba mejor Cerrito en 7 minutos, 3 disparos al arco que no había ocurrido en el primer tiempo. Cuando tenía el trámite a su disposición, cuando jugaba un poco mejor. Le decía yo, cualquier desatención le puede traer aparejado un problema. Lo había tenido hace un rato atrás. Y en esta, la pelota dos veces pasó por el área. En definitiva, el cabezazo, el rebote adentro. Gana Deportivo, que hacía poco en este segundo tiempo, como he hecho en la primera etapa. Superado por Cerrito en el momento, bueno, consigue la apertura del marcador. Tendría que Cerrito hacer más. Y vemos que hará Deportivo cuál será su postura en esta victoria parcial. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Acá le queda el D, por acá lo tiene Silva, 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 disparo. Gol, 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 gol. Gol. El Deportivo Maldonado Alex Silva. Increíble, la mala salida de Cerrito. Queda abriendo los brazos el arquero Larrea. Reprochándole a sus compañeros la poca resistencia. La defectuosa salida. Y se encontró Silva con un caramelito dentro del área. Que bien abrió el pie para darle con el lado interno del botín diestro. Al ángulo superior izquierdo del arquero Larrea. Que voló, pero no llegó. Por el segundo Deportivo Maldonado. Así son las cosas. Así es el fútbol. Maldonado va a Cerrito Fino. Está yo en el área rival, Alex Silva. Que ha venido por Tenechea para el segundo tiempo. En el momento yo decía que han sido cambios de hombre por hombre. Lo más profundo es el ingreso de Borges. Pero aparece en este caso por Borges Silva. En el área de enfrente. Una regalía del fondo de Cerrito. Que había empezado mejor el segundo tiempo. Después de un anodino parado. Somnífero primer tiempo. Donde estaba bien que pasaran 0 a 0. Cerrito tuvo tres posibilidades de gol en siete minutos. Pasó rápido, se estiró de vuelta a Deportivo. Ahora le gana 2 a 0. Amplió la diferencia. Es casi inalcanzable a esta altura. Uno se atreve a decir que es inalcanzable a esta altura. Y poco ha hecho Deportivo Maldonado. Ha hecho más Cerrito por Deportivo que propiamente Deportivo. Esta fue una regalía. Y en el gol también hay una regalía en el primero. Dos centros que pasan por el área. No atinan a nada. Y después del rebote va adentro. Bueno, dos goles que facilitan las cosas al Deportivo Maldonado. No es responsable de nada. Aprovecha las carencias. Aprovecha las falencias. Aprovecha los errores. Y saca una ventaja inalcanzable a esta altura. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Goñil a 12. Golpe en la boca y mandar la pelota al fondo de su propio arco. Y bueno. Esas cosas a veces te pasan. No es tu tarde. Le pasó a Velázquez. Y acá tiene. De penal Deportivo Maldonado. La oportunidad. Ya no solo de cerrar el partido. Me parece que está cerrado. Porque tenemos 44 de complemento. Si no es tirar ventajas en el marcador. Lo que es el fútbol. Porque cuando convirtió el primer gol Deportivo Maldonado. Que fue en contra de Velázquez. Decíamos demasiado premio para el Fernandino. Va a venir Borges. Contra la Ría. 44 y fracción. El penal para Deportivo Maldonado. Toma carrera. Pierna zurda. Denso. Viene Borges. Carrerita. Pasito. Viene. Tiró. Gol. De Deportivo Maldonado. Borges. Borges pone el tercero. Deportivo Maldonado. Trecer. Rito cero en 45. Ahí le pegó el reverense Borges. Un viejo y ducho futbolista para estas lides. ¿Verdad? Vino del fútbol paraguayo. De juego poquito. Metió la pelota a un palo. El arquero fue al otro. La victoria clara del Deportivo al final. Por los dos goles que consiguió rápido. Después que había empezado mejor Zarrito el segundo tiempo. Gana con amplitud. No son tres goles la diferencia. Realmente no son tres goles. Pero los consigue Deportivo. Porque incluso se encuentra con situaciones como los goles que le cometieron a Zarrito esta tarde. Hay que trabajar muchísimo en ese fondo, ¿no? Esta eleva la mano al jugador en el aire. La pelota le pega y está bien sancionado. Gana con mucha claridad Deportivo en un partido que no fue tal. Y repito, no hubo tres goles de diferencia. Pero sí mereció la victoria Deportivo por lo dicho en el segundo tiempo. Hábitat, hacemos la vida más fácil.